La fira de Cozentaina, que también se va a celebrar este próximo fin de semana. Queremos pulsar cómo fue y cómo va a ser. Está con nosotros Eugenia Miguel, que es la concejala de fira de Totsel Sands de Cozentaina. Concejala Eugenia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, quizás la primera pregunta, satisfacción plena, éxito rotundo en el primer fin de semana de la fira de Cozentaina de este año. Yo creo que habían muchísimas ganas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La valoración del primer fin de semana ha sido espectacular. Muchísimos visitantes, 360.000. Así es que fenomenal. Las ventas en comercio, hostelería, en expositores, han ido bastante bien. Estaban contentos y la gente con muchas ganas de volver a la feria. Bueno, pues nos alegra este dato. La gran novedad, como les venimos contando desde Siete Televalencia, fue la decisión que tomaron de hacer la fira este año en dos fines de semana consecutivos. Por primera vez, ¿no? Sí, necesitábamos este plan B por motivos de la crisis sanitaria. Necesitábamos ampliar espacio para permitir a los expositores que año tras año han estado viniendo y participando en la fira. Necesitábamos que estuvieran todos. Y la única opción que había para poderlo conseguir con esa ampliación del espacio era pues alargando el tiempo, teniendo ahí dos fines de semana con distintos sectores cada uno de los fines de semana. ¿Cuáles son los datos que manejan las expectativas? ¿Creen que se repetirá la afluencia de público de cara a los próximos días? ¿Gente que a lo mejor no pudo oír el fin de semana anterior, que lo han escuchado, que no sabían y que ahora volverán? Pues la verdad es que es la gran duda. Nadie sabemos cómo va a ser este segundo fin de semana. Esperemos que como el primero, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe hasta que no llegue. Y lunes seguro que tendremos todas esas cifras y todas las valoraciones ya finales. Bueno, pues supongo que será todo un éxito sin duda alguna. Explíquenos un poco la fila de Cosentain a las novedades. Bueno, las hemos conocido también en el reportaje que estuvo allí, estuvo Siete Televalencia. Pero recordemos también la parte más lúdica de la fila que la tiene. Atracciones de feria, oferta gastronómica que no puede faltar. Y sobre todo exposiciones para garantizar esta parte lúdica también del certamen, ¿no, Eugenia? Sí, el gran éxito de la fila de Top Trans es que combina toda esa parte comercial con la parte lúdica y además para toda la familia porque podemos desde tomarnos un refresco, unos bocadillos, comida típica, llevar a los más peques a las atracciones y pasear y ver todo el producto expuesto que tenemos completamente. Este fin de semana tenemos el formato de automoción, el formato de maquinaria agrícola y también todo el sector alimentario. Y como complemento, como comentaba, pues todo el tema de espectáculos, de atracciones para los peques, las zonas de alimentación, así que seguro que va a ser otro gran éxito. Una fira, la de Cosentaina, la más antigua de la Comunidad Valenciana. Nos gusta siempre resaltar este dato. Sí, además la única feria de España que ha sido declarada de interés turístico internacional. ¿Qué tiene la fira para conseguir esta declaración? Costó, pero valía la pena solicitarla. Se consiguió porque lo merecía. Yo creo que el éxito es haber sabido adaptarse a todos los cambios. Empezó como una feria agrícola, ramadera y bueno, ya la podemos encontrar cualquier sector. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos tecnologías, medio ambiente, así es que hemos ido incorporando distintos sectores y siempre, como decía, compaginando toda la parte comercial con la parte lúdica, con la parte cultural, para que no sea solamente venir a comprar, sino que podamos disfrutar de este paseo por la fira. Conocer también el municipio con toda la riqueza cultural, como nos dice, y de patrimonio que tienen. Por cierto, cuéntenos, porque a veces nos asusta acudir a algún evento de estas características por aquello de, bueno, habrá mucha gente y seguro que no se puede aparcar. Bueno, pues esto está solucionado en Cozentaina, ¿no? Sí, este año tenemos cuatro parkings, de los cuales se podía hacer una reserva previa, creo que están completos para este fin de semana también, pero de todas formas hay muchos más parkings o plazas de aparcamiento habilitadas para los visitantes, además en las distintas entradas de la población. Incluso tenemos dos que quedan un poco más alejados de la población y en los cuales hay un bus lanzadera, es decir, podemos dejar el coche en las afueras y este autobús que tiene un servicio continuo nos acerca al núcleo urbano. Así es que caminar dentro de fira, pero para acceder aquí lo tenemos muy sencillo. Bueno, pues importante también todas las facilidades que pone en este caso el Ayuntamiento de Cozentaina para que nuestra estancia en el municipio sea lo mejor posible. Le voy a pedir un llamamiento desde Cozentaina para los valencianos, como novedad para los que no pudimos ir o para los que fuimos y queremos repetir, ¿cómo nos animaría para conocer y visitar de nuevo este fin de semana la fira de Tossel Sands? Pues bueno, la verdad es que lo comentamos muchas veces que cuando explicas a alguien que no ha visitado la fira que es la fira de Cozentaina, es muy difícil porque todas esas sensaciones que transmite no las puedes transmitir con palabras, así es que ánimo a todo el mundo a que venga, a que disfrute de la fira, seguro que van a encontrar cosas que les gustarán y bueno, que estamos aquí de nuevo en las calles para todo aquel visitante que quiera venir. Muy bien, pues Eugenia Miguel, concejala del Ayuntamiento de Valencia con ese área importante, fira de Tossel Sands, gracias por haber estado con nosotros esta tarde y que sea todo un éxito. Le preguntaremos el lunes a ver cómo ha ido. Cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.